La una, ¿cómo voy a tapar Guarrancos? Mi terrenito, nos pasa, está perdiendo. No queremos reservos, siquiera unos dos reservios. No queremos ni contaminados, no queremos así, un abuso. Anda esta mera, la justicia tiene agua. ¿Quién no tiene seca? ¿Quién no tiene agua? No viene siquiera a apoyar una justicia. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 80, mi madre no se ha estado muerto casi 30 años. Yo no soy, yo soy 17. ¿Toda su vida, señora, se ha dedicado usted a la agricultura? Yo soy de agricultura de la, de, ¿qué se llama? De la loma quemada, se llama mi chacra, se llama Villa Pé. Villa, loma quemada, más acá se llama mi chacrita. Entonces yo soy, llora de cobre, yo soy elogia, cuela. Pues yo necesito, toda agricultura hay en ese sitio, necesitamos una mera. Justicia, abusivo, vendiendo, quila, hueco, coajones. Ahora, quiere, mira, mira, señor. Van a, esto van a abrir de la mina de las, este, tambo. Entonces viene el arroz, azúcar, preciosa. Nuestra, Dios ha ponido, no queremos morir agua ni hambre. Dios que te perdona, Dios es todas las aguas, todas las cosas. Nosotros no tenemos, hay que mera, te la justicia, siquiera, una agricultura, vendiendo las minas, minas, siquiera, debe imponer unos tres deserios. Necesitamos, por favor, millón de gracias. Gracias a usted, señora. Compañarle, gracias. Mira, yo soy llora, millón de gracias a que se perdona Jesús, para tú, arrepentimos, pedimos agua, pedimos perdón. Millón de gracias. Gracias a usted. Mira, blogia, usted en todo el tiempo que se ha dedicado a la agricultura, ¿Ha recibido apoyo por parte de autoridades para un mejor desarrollo? ¿Qué vale una agricultura en mi casa, una viejita? Yo tengo este, este terreno, es el Loma, que es maravilloso, que se llama gallina. Pleto, 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 y me ha dejado mis guaguas así, ¿a dónde voy a criar a su suero? Vivite ahí, pleto, la gente se ha muerto, me vea, marido, entonces no tengo casa, ¿a dónde voy a criar esas tantas guaguas? He sacado un arrotecito este, paraíso, ahí estoy, es el año, no tengo, entonces tomas, no tomas, ya tanto pagas. Es un abuso o no, queremos una justicia que me apoye, quien no tiene sequita, quien no tiene agüita, Es este, para todos, así se pone Jesús, Jehová, para todos, ojos, higos, mangos, igual, una fruta, una agua, ellos no le importan, es mi duele el corazón, ahora, por eso estoy... Usted también está participando en este reclamo. Ahora, mi marido, ahí me ha dejado con problemas, ahí estoy, pero ya tengo mis guaguas, así, dos, cuatro mojercitas, cuatro, dos hombres, seis, entonces tengo hartos, nietos, ya le he dado, toma, toma. Yo estoy viviendo una mancha, voy a ir, no, botan camino, botan camino. Papacito lindo, Jesús, Jehová, que estoy viviendo así.